Sabemos lo difícil que es crear una empresa y que los primeros años de vida son críticos para su supervivencia. Por eso, desde el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, ZEIN, llevamos trabajando desde 1988 al servicio de pymes y personas emprendedoras de la comunidad para favorecer el desarrollo y crecimiento de sus proyectos en el mercado. ZEIN es una sociedad instrumental del Gobierno de Navarra, cuyo fin es potenciar el tejido empresarial de la comunidad foral, fomentando la cultura de la innovación como valor diferencial y de futuro. Entre los diferentes servicios que ofrece ZEIN destacan los viveros de empresas. Estos viveros de innovación son espacios de acogida temporal para iniciativas empresariales con un componente innovador en su modelo de negocio. Aquí los emprendedores encuentran un lugar donde ubicarse, infraestructura y el apoyo técnico personalizado que necesitan para el desarrollo de su idea de negocio, incluso antes de constituirse como empresa. Durante su estancia, las empresas se benefician de ventajas, como la profesionalidad del personal técnico de ZEIN en gestión empresarial y el acceso preferente a diferentes actividades formativas, consultorías, contactos y ayudas para su crecimiento. ZEIN gestiona actualmente tres viveros. En Noain se ubican dos, uno multisectorial y otro para empresas TIC. Ambos se integran en el Parque de la Innovación de Navarra. Mientras, en la ciudad agroalimentaria de Tudela, opera el vivero destinado a las compañías innovadoras de dicho sector. En los viveros de innovación ZEIN tienen cabida todas aquellas empresas que demuestren el grado de innovación, viabilidad técnica, comercial y económico-financiera requerida por ZEIN. Además, el equipo promotor también debe justificar la necesidad de incubación de la empresa. El vivero de innovación ZEIN nació en 1991 y desde entonces ha acogido en sus instalaciones a más de un centenar de empresas que han desarrollado actividades innovadoras dentro de su sector. Fue el primer vivero de empresas de Navarra con vocación de apoyar la innovación empresarial. Los resultados son muy satisfactorios, ya que el 74% de las empresas apoyadas han logrado sobrevivir gracias en parte a la experiencia de ZEIN que constituye un aval de viabilidad, innovación y potencial de crecimiento. En ZEIN cuidamos todos los detalles para que nuestras empresas salgan mejor preparadas, con buenas perspectivas de éxito empresarial. Porque la innovación es nuestro buque insignia y nuestra experiencia una muestra de confianza y saber hacer. ¡Gracias!